¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo al The Division con el Tito al patch 1.8 Y hoy volvemos de resistencia porque quiero enseñaros los cazadores, la oleada de cazadores que no me permitió el disco duro Y me he venido aquí y diréis, uy, ¿por qué está aquí? Si normalmente tenemos que descubrir el sitio antes para poder hacer un viaje rápido, ¿no? Nos tendríamos que haber acercado. Mirad, familia, lo he intentado grabar este vídeo más de 5 veces, aquí hay una maldición con la resistencia Se llama Ubisoft y me tira a los servidores estos ratos. Voy a dejar un ejemplo de lo que he sufrido, mirad ¡No! Pero ¿cómo odio a los The Division? Esto no lo pueden hacer, familia ¡Tercer intento, familia! ¡Tercer intento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Nos han vuelto a tirar! ¡Me ha dado hasta error el PC! O sea, servidor de prueba, hola, servidor de prueba, no me vas a echar, no me vas a quitar las ganas de enseñarles a los cazadores, a mi familia Ya me fastidió el disco duro, ahora me quiere fastidiar el servidor ¡Nada, nada! Bien, ir abriendo zonas Estoy viendo 5 hostiles más Vale Bueno, pues ya está, habrá que dejarlo para luego, porque esto no puede ser, el servidor de prueba es una caca que tiene la vaca Familia Bueno, cuarta vez que me tira el servidor, ¿eh? Me he esperado unas horas, ¿vale? Me he esperado unas horas A ver si ahora no me tira, porque es la cuarta vez que me meto aquí y el servidor me tira Va, hombre, va Pues ya pasó No me lo creo No me lo creo Pues sí, habrá que creérselo, me ha pasado, me ha pasado, está grabado, o sea, que queda grabado que lo he sufrido mucho Pero, vamos para adentro Y ahora he esperado un par de días, he dado tiempo, he dicho, va, que parchen, que los servidores se relajen un poco Como acababan de salir hace no tanto, ¿no? Pues igual había mucha gente, o no sé, no sé, ¿vale? Pero es el momento Es el momento, familia, ¿vale? Domingo de resistencia Y no lo pudisteis ver, pero ya os recordaros que llevamos el set de codificado del tanque Que a melee hacemos muchísimo daño, o sea que vamos a aprovechar a hacer las primeras oleadas a melee Para ahorrar todo el dinero posible en bala, ¿vale? Y vamos a saltarnos estos segundos, estos 30 segundos de espera entre oleada y oleada Así, 3, 2, 1, vienen hostiles, ¿vale? Vamos a tener solo las oleadas, las esperas en principio, ¿no? Ya sabéis que son las que usaríamos para activar las máquinas, comprar munición, comprar botiquines Todas esas cosas, recoger las monedas Pero como lo vamos a hacer a melee, ¿vale? ¿Qué pasa, chaval? ¡Bum! 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 ¡Muerto! Primero muerto, ¿veis? Y automáticamente, como estoy a melee suyo, lo recojo, ¿vale? ¿Veis qué bien? ¡Vamos, vamos, va! Si los matáis ahí arriba, no os preocupéis Porque aunque no podáis subir a recoger la... el dinero Cuando matáis a un enemigo fuera de la zona de juego, por ejemplo, ahí, ¿vale? Mirad, ¿vale? Lo voy a matar ahí Automáticamente, ¿veis? Tecnología Me lo ponen en el suelo, ¿vale? Para que sea fácil y no perdamos esas monedas Es algo que veo interesante Y no voy a gastar más munición, he gastado esa para enseñaros eso, pero ya está O sea, ya no gasto más munición, sí, sí, pégame Y lo que os he comentado cinco veces ya, pero como se ha caído el servidor Mira, si se me vuelve a caer otra vez Nos vamos a pierd 93, que no se cayó ni una vez Y será porque es esta resistencia la que va mal, ¿vale? Este es el último intento Si no, automáticamente cambiaremos a pierd 93 y... ¡Pam! ¡Muerto! Los escaneos señalan tres enemigos Tres enemigos más, familia Vamos, la primera oleada es de 10, la segunda es de 5, creo Ya sabéis que cada cinco oleadas es una oleada de boss Y normalmente la... la tercera o la cuarta o por ahí serán los cazadores No me acuerdo ahora mismo porque como no se me quedó grabado, ¿vale? No me acuerdo en qué oleada estaba ¡Ah! Es que son así Solo queda un enemigo, ¿vale? Lo podríamos matar ahí arriba, mirad Y automáticamente las monedas, ¿veis? Nos las dan en el suelo Porque ahí arriba no podemos subir Vale, hemos matado 10 Hemos ganado 875 de tecnología No nos han matado, bla, bla, bla Y ahora hay que esperar otros 20 segundos que nos pasamos así Tres, dos, uno, ya vienen Recordad que este modo no tiene pause y es infinito O sea, lo que se trata es ir pasando oleadas Y en cada oleada de boss, pues aparte del loot que nos dan los jefes Nos dan unas cajas, ¿vale? Que recordadme que hoy las abramos Que tenemos ya de las otras resistencias que no me acorde de abrirlas Porque claro, me emociona aquí Y cuando acaba, pues claro, ya allí me acuerdo de abrir nada Yo me espero a que la gente... Mirad, ¿ves? Encima vamos completando asignaciones ¿Habéis visto? Hemos completado una asignación Y nos han dado una caja, ¿vale? No tengo ningún problema, ¿vale? En principio que me quemen un poquito ¿Vale? Me quemaron un poquito ¿Vale? No tengo ningún problema ¿Vale? En que me quemen un poquitito Te he dicho un poquitito, ¿eh? Ya te estás pasando Ya mucho calor, ¿eh? Ja, ja, ja Para eso tenemos el escudo a Belev Para aprovecharlo Sí, sí Toma Toma Y muerto Ah, me quedan cinco enemigos Qué guay Pues mira, ahora me quedan cuatro Ahora me van a quedar tres Sí, sí, toma Te le estás dando un escudo balístico Que ha costado millones de dólares desarrollar Que se autoregenera Y pégamele más como si te atropellara un camión ¿Vale? Como si te metiera un puñetazo Optimus Prime O sea que... Creo que lo tienes chungo Lo tienes chungo Mejor que llames a todos tus amigos Y en las oleadas de los jefes ¿Vale? Lo importante es matar a los jefes Para que pare el cooldown Porque no van a parar de salir secuaces A ayudarle, ¿vale? Infinitamente casi se podría decir O sea que... Lo importante es matar a los jefes Bueno, lo has intentado Sí, lo he intentado con que lo he hecho ¿Vale? Otros diez enemigos En esta ocasión hemos ganado 850 Y pasamos a la oleada tres Ya Cinco, cuatro Mirad En esta oleada pone Danger, Sourcer of Disruption O sea que van a haber pulsos ¿Vale? Electromagnéticos O sea que... ¿Veis? ¿Veis? Siempre os recomiendo lo mismo ¿Verdad? Usar las habilidades antes Porque no podéis usarlas Mientras hay un pulso electromagnético O podéis abrir la puerta Y alejaros del pulso ¿Vale? También es otra opción ¿Vale? Ya tenemos suficiente dinero Para abrir la puerta Vamos a hacer esta oleada Que es súper fácil aquí ¿Vale? Es más, yo igual aguantaría Hasta el primer jefe En esta zona Porque es muy pequeñita Y nos va bastante bien Para Melee ¿Vale? Nos va muy bien Como podéis ver Para Melee O sea que Vamos a aguantar En esta primera zona ¿Vale? Que no puedes... Los escaneos señalan Tres enemigos más Toma Tres enemigos Vale, gracias Feuliu o Karen Como... La misma voz Que la del God Record Por eso la llamo Karen ¿Me entiendes? Porque es de la CIA Entonces seguro que se ha infiltrado aquí Se ha infiltrado Un hostil más Vale, hecho Vale Ya nos vamos A la cuarta ¿Veis? Otro pulso ¿Veis? Ahora no podría usar las habilidades Pero me da igual Porque sí que puedo usarlas ¿Vale? Y ya está ¿Veis? Tercera la completada ¿Veis? A veces ando lento Eso ya os lo explicaré Porque no se quedó grabado Por culpa del disco duro Y... En aquella que llegué a los cazadores Había un momento Que iba súper lento Y no sé por qué Eso ¿Vale? Porque no veo ningún debufo Ni nada Pero veis que ya corro menos ¿Veis que corro menos? Que ya no corro tanto No sé Como que me pesa la tecnología ¿Vale? Tiene toda la pinta Que es que me pesa la tecnología Es lo único que yo he podido sacar De... En... En resumen ¿Vale? ¡Ah! Amenaza Y está... Está fuera de aquí ¿Vale? O sea que hay que abrir esto Ya nos han obligado a abrir esto ¿Vale? Porque la amenaza Ya sabéis Es un ordenador Que tenemos que piratear Capturar Y para eso tenemos que estar cerca Me... Me he deshecho de mucha tecnología Y corro un poco más No sé No creo que sea la tecnología que pese No sé por qué se ralentiza No sé Solo tenemos un minuto O sea que lo primero que vamos a hacer Es capturar el objetivo Como en las oleadas de jefes Es matar al jefe Pues aquí es capturar el objetivo Y luego ya se quita el cooldown Y ya podemos matar al resto de enemigos ¿Vale? Buah Ha tocado súper lejos Menos mal que me he puesto a correr rápido ¿Vale? Pero rápido Rápido Hay que estar cerca del ordenador ¿Veis? Y ya pone... Ya estás capturando ¿Vale? Y ya todos podéis quedar aquí De paso cambiar de arma Para no gastar munición Ah no que vamos a melee Que le eches Que aún tenemos toda la munición Que se acerquen Que se acerquen ¿Ves? Capturando A veces se raya Y él sigue pensando ¿Ves? Ya está capturando A veces te sigue avisando Pero ya está Ya no hay tiempo Si ya no hay tiempo Es que ya podéis hacerlo Tranquilamente A melee Otra vez como queremos ¿Vale? Cuanto más apuremos Menos balas vamos a gastar Con lo cual Menos dinero Con lo cual Antes podremos abrir Las otras puertas O mejorar las unidades Que hay por ahí Que ya sabéis que hay pulso Curación Y... Y torreta Que van a ser muy importantes Tenerlas mejoradas Se pueden mejorar Tres veces Y va a ser muy importante Tenerlas mejoradas Para luchar contra los cazadores ¿Vale? Yo lo recomendaría Incluso Si ya fuera El otro sitio ¿Vale? Pier 93 Ya me había puesto Como visteis Eh... La caja de... La caja de... De pulsos ¿Vale? La caja de pulsos La máquina de pulsos Mira este pide Tres 500 Para hacer más daño ¿Qué es esta? ¿Vale? Mira os lo voy a enseñar Aunque... Va os lo voy a enseñar 500 ¿Veis? Me cuesta 500 Y ahora tengo un pulso Con el cual Tengo más crítico Más daño de crítico Más posibilidades de crítico Siempre que esté dentro De la zona del pulso ¿Veis que hace un pulso Por el suelo? ¿Veis? Vale pues ahora eso ¿Vale? Y ahora es el boss ¿Ves? Quinta oleada Es la oleada del boss Y encima ahí Bien Perfecto Aquí ya se acabó el melee Claro Para el jefe os recomiendo Mira el jefe ¡Buah! Esa jefe es súper chulo Vale estamos viendo que en cada Que en cada sitio Hay un jefe ¿Vale? Este jefe es súper chulo Este jefe no sé si vamos a poder correr En tres minutos ¿Veis? Le han quitado el 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 punto débil ¿Vale? No tiene punto débil Y entonces este jefe Hay que matarlo Usando Granadas Usando Granadas de fuego Granadas de stun ¿Vale? Este va a ser complicado Este va a ser complicado Este va a ser muy difícil ¿Eh? Para este hay que usar granadas ¿Eh? Usarlo todo ¡Madre mía! Todos los bots caen a mi alrededor ¡Madre mía! Y solo me quedan dos minutos Y mirad El jefe se va para allí ¿Vale? Recordad Usar granadas de stun Granadas de fuego Vale no me quedan Me he venido sin granadas Estupendo Para estos jefes Es muy importante Porque es la única manera De quitarles escudo Darles cuando ¿Veis? Darle cuando no tiene el escudo Ese es el único momento ¿Vale? Hacerme caso Ahora ya no hay prisa ¿Vale? Ahora ya no hay prisa Ahora ya podemos matar a estos Sin peligro ¿Vale? ¿Veis? Nos dan Aparte de la caja que nos dan Por completar la oleada Nos dan el lot del boss ¿Vale? Es muy importante Va Que no nos tire el servidor Por favor Vale Solo queda uno Y a este lo podemos matar a Mele ¿Veis? Ahora como no los hemos matado a Mele Tenemos que ir a recoger Todas las monedas Podéis esperar ¿Vale? Si queréis Antes de matar al último bicho Como ya no tenéis tiempo Coger las monedas ¿Vale? Esa se ha quedado ahí bugueada No vuelo No voy a poder cogerlo Y así No perdéis tiempo Luego si necesitáis Recuperar munición Si necesitáis Recuperar a cualquier Mira ya veréis Que aunque sean amarillos El escudo Los destroza bastante ¿Vale? Vale Completada Oleada del boss Encima Nos van a dar Una caja ¿Veis? Cajita Caja de resistencia Tier 1 Esto es ir haciendo oleadas Hasta ir subiendo de tier Y cada vez las oleadas De los que prestan Nueva oleada En 20 segundos Te dan más esto ¿Vale? Tenemos 2800 de monedas ¿Vale? Aquí tenemos Una Dos puertas más Llegan hostiles Y una Una máquina Que nos cura ¿Vale? Para los cazadores Necesitaríamos Torretas Torretas Y una máquina Que nos cure Estaría bien Vale Ahora no podemos Usar interacciones ¿Aquí qué hay? Aquí hay municiones Pam pam Y no sé qué es eso Y aquí hay Una torreta Y municiones Solo una torreta Qué pena Vale Siguiente oleada ¿Vale? Oleada normal De bots ¿Vale? No hay problema No puedo matarlos a melee Es el único problema Que me hacen gastar munición O sea que me voy a poner aquí Y voy a gastar el otro arma ¿Vale? Hay que ir apurando Antes de comprar munición ¿Vale? Lo suyo es ir apurando La munición De las dos armas Que llevéis Porque cuando recuperéis munición Vais a recuperar munición De todo Recordad que si cambiáis de arma Si yo por ejemplo Gasto toda la munición De mi arm Metralleta ligera Y de mi subfusil Y me pongo una escopeta Y una metralleta de asalto Esa munición La volvería a tener Para usar ¿Vale? Por si no queréis gastar munición Va, recarga tío Muy bien Tápame Por tu culito Veo otros cinco enemigos Sí, sí Tranquila Aún quedan otros tres enemigos Vale Estoy esperándolos Mira Uno se ha quedado huevo ahí arriba Vamos a por él Me encanta Me encanta que no nos pidan tiempo ¿Vale? Vamos a coger Todos los esto ¿Vale? Moneditas Me voy a volver a poner aquí Para gastar La otra metralleta ¿Dónde están los bots? ¡Eh! Estoy buscando a los bots Vale No juegues conmigo Vale ¿Veis? Ya le he destrozado la... Pero si me he movido, hombre Voy a matar a este Ah, sí, sí, claro Me he movido y no me ha quemado Efectivamente ¿Veis? A moveros A rodar siempre que veáis Algo rojo debajo vuestro Eso Vale ¿Aquí no había un tío? ¡Aquí había un tío! ¡Ya ha desaparecido! ¿Lo habéis visto, no? Bueno Yo flipo Según el escaneo Queda otro steel ¿Queda otro steel? ¿Qué va? ¿Si quedan más? Estás muy flipados, eh Recordad A estos darles En el punto débil ¿Vale? El jefe no tenía Pero estos sí Entonces es mucho más fácil Matarlos ¿Vale? Incluso Podríais cambiar a pistola Mira lo que te digo Para no gastar munición Hay que ahorrar munición Familia Que vale dinero Estásoneada Joder, el escudo Si le está cubriendo hoy, ¿no? Le cubre más que nunca, creo yo Muy bien, buena idea Tú ponte a baja Madre mía Baja, baja Que te voy a matar a mele Y hasta luego, chaval Recordad que les podéis seguir haciendo daño a mele ¿Y dónde está el robot? ¿Se ha ido el robot? Vale, recargamos todas las armas, ¿vale? Mientras corremos Pum, pum 20 segundos Que tenemos para recoger la tecnología HD, ¿vale? Tengo 3800 ¿Puedo abrir esta? No, esta me pide 7000 3500 Esta sí que podría abrirla ya Y esa me pide 7500, ¿sabes? Si hay aquí para abrir puertas Bueno, vamos a abrir la sala de máquinas ¿Por qué no? Gastemos dinero Gastemos el dinero 3500 a la saca Mirad Aquí tenemos Medikits Y munición ¿Vale? Va, venid a por mí, hombre Venid a por mí Y encima nos han dado otra Ay, ay, perdón, perdón, perdón Munición Como veis ahora ya son todos élite ¿Vale? Ya son todos amarillos Pero bueno El esto no cambia Recordaros Venidnos con granadas Ese buffo que veis arriba Es que cada vez que absorbemos Medio millón de daño Con el escudo Nos da un buffo De que hacemos más daño Y nos hacen menos daño Pero bueno No nos hace falta Porque estamos detrás del escudo Pero lo bueno Es que se lo da A toda la party, ¿vale? Eso es lo bueno De este set ahora encima Que en party es brutal Mientras yo estaré haciendo esto Todos mis amigos Estarían Bueno, es que con amigos Esto va a ser súper fácil O sea, familia Esto va a ser Fácil para mí Muy bien Venid a mí Venid todos a mí Claro que sí Por lo que veo Te quedan cinco enemigos Mirad Aquí ¡Ah, mira! La bebida y la esto Valen 500 Que aún no lo habíamos visto ¿Vale? Food and drink Que son los 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 consumibles La verdad es que estoy viendo Esta es más difícil Que Madre mía Muy bien He tirado la cura ahí Pues nada Pues voy ahí ¿Vale? Madre mía Hay que impulsar munición Ahora ya ¿Vale? Vale, contra estos ya no Porque están de frente Al estar todos de frente Puedo ir uno a uno Matándolos Y mi escudo Me va a parar ¿No? Disparar, disparar Que cada medio millón Me dais un buffo A mí ya toda mi party Si la llevara Vamos a disparar Disparar Mira, buffo Otro buffo Medio millón Que ha absorbido más mi escudo 20% más de daño 30% menos de absorción Va, más, más, va ¿Qué os ha parecido? Vale, ahora podríamos aprovechar este tiempo Para ponernos fortificación Que estas fortificaciones Las podemos mejorar tres veces Recordar Y las podemos también reparar Si les hacen daño Siguiente oleada En 20 segundos Y la verdad es que nos va a ir muy bien Contra los Ah, mira Y aquí granadas Exotic granades Mmm Voy a comprarme unas granadas Necesito granadas ¿Vale? A ver que me han dado Me han dado granadas Dos de todo Dos de fuego Dos de tal Muy bien Muy interesante Voy a gastar primero las de fragmentación Vale Me han vuelto a tirar Me han vuelto a tirar Familia ¿Pero qué he hecho? No ha hecho Pues ¿Qué he hecho? Pues no pasa nada He vuelto hasta A pasarme las oleadas ¿Vale? Y punto ¿Vale? Porque me han tirado aquí No, no Uy, me creía que ese golpe Es que me tiraban ya Y me deprimiría ¿Vale? Recordad que habíamos abierto La base de operaciones esta ¿Vale? Habíamos cogido Las granadas exóticas ¿Vale? Y si os fijáis Tenemos un objetivo que completar O sea que hay que salir de aquí ya ¿Vale? Hay que salir de aquí ya Como sea Solo tengo 50 segundos Para salir de aquí ¿Vale? Y me tapan la entrada Todo el mundo ¿Vale? Aguanto, aguanto, aguanto Que explote ¡Pum! Perfecto Corre, 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 tío ¡Corre! ¡Buah! ¿Por qué corro poco? 40 segundos Que no me va a dar tiempo ¡Va! ¡Va! ¡Pasa de todos! Que les den por saco ¡Cúrate con lo que haga falta! Recordad que luego podéis volver a coger botiquines Y podéis coger armas 29 segundos 30 segundos No me va a dar tiempo ¡Vamos! Get to the objective Ya estoy en the objective Tío Capturing 20 10 ¡No! Menos mal Pues eso ya estamos Volvemos a estar en la oleada 8 No ha pasado nada ¿Vale? Pero como me vuelvan a tirar ahora Me deprimo, ¿eh? Ya me deprimo del todo, ¿eh? Vale, ya hemos completado el objetivo crítico Vale, es lo que queríamos Ya nos tenemos todos aquí delante Pegándonos la paliza de subida Pero no van a poder hacer nada contra nosotros ¿Vale? O sea que no os preocupéis Sí, sí, ahora es cuando me toca usar la munición Sí, sí, sí ¿Tres enemigos? Gracias, Karen Voy a gastar la munición Porque es que realmente voy a tener que recargar munición ¡Ah, ya está! Vale, a coger la munición y todo ¡Anomalía! Va a haber una anomalía O sea, zona contaminada Madre mía, no me fastidies Buah, voy a intentarme alejarme A ver si con la pump station No, no te puedes alejar Vale, ¿eh? Aquí habría que poner una estación de esas de curación Realmente, ¿vale? Para hacerlo bien Habría que buscar una estación de curación Pero yo ahora mismo no me acuerdo dónde habían ¿Vale? O sea que nada Vamos a hacer una cosa Vamos a la pump station otra vez Donde estábamos ¿Vale? Que habíamos cogido las granadas Ah, no, no Aquí es lo que hay que hacer Yo recomiendo pasar esta oleada rápido ¿Vale? ¿Y cómo se pasa esta oleada rápido? Matando ¿Vale? Es la única manera de pasársela rápido ¿Dónde están? Se han ido cada uno por su lado ¿Lo veis? Que me lo están complicando a breve Para que tenga que aguantar más rato Malditos bichos asquerosos Encima no me queda casi munición Y se quedan súper bugueados por aquí los robots Es lo malo Se quedan súper bugueados Oh Está bastante chungo, ¿eh? No va a estar chungo porque está chungo Sino porque Se alejan mucho unos de otros Los bots se quedan por ahí bugueados ¿Dónde se ha quedado el bot? Bugueado Es que lo odio, tío Ah, encima ahora me dan por la izquierda Perfecto Aquí cuanta menos vida perdáis Mejor, ¿eh? Ya os lo digo yo ¿Vale? Que este es el truco Cuanta menos vida perdáis Mejor Y curaros todo el rato ¡Buah! Y un escopetero detrás ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a curarme ¡No! Me he equivocado el botón No sé qué he hecho ¡Buah! ¡Buah! Es que este sitio es lo peor Es mucho más fácil el otro, ¿eh? El de Pierre 93 Ya os lo digo yo, ¿eh? El de Pierre 93 Es mucho más fácil No se alejan tanto los enemigos Porque ya os he dicho Que el truco aquí Es que nos alejen Se me va a acabar la munición Tenía que haber comprado munición Me cago en la leche Tenía que haber comprado Cuatro enemigos aún ¿Veis? El truco es acabar con los enemigos rápido En estas oleadas de De filtro ¿Vale? O eso O ponerte cerca de una máquina De esas que has activado Que te da vida Pero no hemos activado ninguna ¿Vale? ¡No! ¡Desgraciado! ¡Sólo me quedan tres hostiles! ¡Qué graciosa! ¡Qué simpática! ¡Gracias! Me cago en la leche Otro botiquín Recordad que más vale gastar botiquines Que perder la oleada Y es mucho más difícil Ya os lo digo yo Esta zona Que Pierre 93 Que era súper pequeño Os lo llegué a enseñar entero Pero no se grabó Y es súper pequeñito Comparado con este Este es el más difícil De todos los que nos podemos encontrar ¿Eh? Solo se me ha ocurrido aquí ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¿Lo veis? Y se ha teletransportado allí ¡Eh! ¡Oh no! ¡Ya ha aparecido otro! ¡Ha desaparecido ese! ¡Ya ha aparecido uno de estos! ¡Pero de qué va esta mierda! Esto está más bugueado que la leche Esto está más bugueado que la leche Chaval Quítate el escudo ¡No, no, no te quites el escudo ¡Gilipollas! Voy a morir por hacer el idioto Por hacer el idioto ¡Muere! Vale Lo primero que necesito Uf, menos mal ¿Eh? Botiquines Balas Vale, mantener Pum pum Ya tengo balas Pum pum Perfecto Vamos Recarga 20 segundos Vamos a coger Uf, que chungo Habéis visto, ¿eh? Era un sniper Y como se ha bugueado la máquina Lo ha quitado Y me ha mandado un chungo ¿Veis? Mucho mejor a Mele Mucho mejor a Mele Porque así no tenemos que ir luego a coger todo esto Y podemos activar Las máquinas Que es lo que necesitamos ahora Vamos a ir a activar una máquina Pero ya ¡Enemigo muy armado! ¡Mierder! Recordad que estas soledades dan tiempo Vale, hay que encontrar al jefe Lo primero, ¿eh? ¡Este es! ¡Oh, no! ¡Son los hermanos pesadilla! No me fastidies Que son los hermanos pesadilla ¡No, no, no, no! ¡Dos escopeteros por la espalda! ¡Buah, pero tío! ¡No! ¡Y el otro hermano pesadilla aquí! ¡Madre mía! Si me lo quieren complicar, chaval Y encima con... Con... Con healers y todo ¡Cómo me mola! ¡Cómo me mola! ¡Venid todos a por mí! Recordad Si tienen healers El truco es hacerles mucho daño intenso Que no se lleguen a curar Es el truco, ¿eh? ¿Veis? Matarlo Ese es el único truco ¿Veis? Ahora podéis usar un botiquín Para curar el... El escudo O si no queréis gastar botiquín Como en este caso yo ¡Ostras! ¡Ostras! Botiquín A tomar por saco ¡No! 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 ¡Uf! ¡Me he quitado el escudo Sin querer, familia! ¡Me he quitado el escudo Sin querer! ¡Lo siento! Esta es culpa mía Si me matan Esta es culpa mía ¡Uf! Me he quitado el escudo Sin querer Me he equivocado de tecla Ahí hemos tenido la muerte, ¿eh? Ahí más vale Gastar Munición de esa que... Y gastar todo lo que tengáis ¿Vale? Ya tengo el escudo Para accionar, ¿eh? Pero quiero gastar munición De esta Quiero gastar munición De esta Vale Cuidado con las granadas Que tira El pesadilla Bueno, el guerra Mejor dicho Tiene otro médico ahí Y voy... ¡Oh, no! ¡Que no me acordaba! ¡Que tengo tiempo! Olvidaros Nada, olvidaros Hay que gastar munición ¡Madre mía! Hay que matar al jefe No hay otra acción ¿Vale? Hay que matar al jefe Es la única opción que tenéis Tenéis un minuto Para matar al jefe Luego ya podéis hacer Lo que queráis Un minuto Para matar al jefe Y se ponen todos en medio Para cubrirlo Buena táctica La verdad Le queda un toque Le queda un toque Y no veo ¡Muerto! Ya está, ¿veis? Ya se ha pasado el tiempo Ahora ya Os toméis la tranquilidad De matarlos a melee ¡Uf! Odio que me den tiempo, familia Odio que me den tiempo Pero bueno Ya hemos pasado otra leada A ver Los siguientes bosses ¿Quiénes son los cazadores, familia? Sí, sí Venía por mí Va, va Venía por mí Escopeteros ¡Aquí! ¡Al pechito! ¡Dame al pechito! ¿Va? Va, dame al pechito, chaval Que no tenéis nada que hacer contra mí Escopeteros, ¿ya? Si no tenéis ocho tíos Disparándome a la vez No tenéis nada que hacer contra mí Escopetero ¿Vale? Soy el Tito Y defiendo a la familia de todo Muere, muere Y ahora nos van a dar Cuando completemos esta ¡Ha desaparecido! Cuando completemos esta Aparte de lo que nos dan Los jefes Los dos jefes Vale, aparte de eso Nos van a dar una caja Por pasar una oleada de jefes Y cada vez es de más tier ¿Veis? Aquí está el otro El otro loot ¿Vale? Sé que me estoy arriesgando mucho ¿Vale? Pero Es lo que mola, ¿no? Sí, sí Es injusto lo que te mato a Mele Ahora, ya está ¿Vale? Cojo ahora los slots Ya los he cogido ¿Veis? Ya me van a dar una caja ¿Vale? ¡Hop! En la próxima La tecnología se debe Estar desconectada ¿Vale? Por lo que nos dicen Munición Vamos así, así ¿Vale? De puntos para abrir Tenemos 5600 Esto nos pide 7000 Aquí tenemos más munición De esta Vale, perfecto Munición y boitiquines Perfecto Yo creo Que a los Cazadores Los Los lucharemos aquí ¿Vale? Voy a ver si lo puedo matar a Mele No, porque ya vienen los otros Vamos, vamos, vamos El escudo está sufriendo mucho También, ¿eh? Hay que verlo Siempre un ojo en el escudo Recordad que se recupera Cuando no recibe daño Durante unos momentos ¿Vale? Pero como no tiene tiempo Está oleada Y puedo aguantarlo Y matarlo a Mele Ya he absorbido dos veces Medio millón En un segundo Es que Vale, a estos ya ¿Qué leches? Gasta de esta Muy bien, así me gusta Vale, otra vez Gasta de esta De no De esa no De esta Muy bien Gasta de esta Los azules son los más peligrosos ¿Vale? Porque son los que os stunean Ya os lo digo yo ¿Vale? Me lo voy a quitar Para matar al azul Que ya iba a disparar Y nos stunea Recordad También podríais usar la pistola ¿Vale? Que tiene munición infinita ¿Vale? Con los bots estos que no se mueven mucho Y tampoco hacen mucho daño Mientras tengáis bastante aguante ¿Vale? Sobre todo si habéis pasado Por la máquina de recalibrar De De optimización ¿Vale? Podéis sacar la pistola No tenéis nada que hacer Bots no sois muy listos Los bots no son muy listos Que digamos Solo quedan 3 enemigos Perfecto Tengo un escudo No me puedes paralizar Mientras me des En el escudo Para eso está el escudo Para eso nos hemos gastado Millones de y millones De millones En desarrollar un escudo Que se auto regenera ¿Vale? Para eso Para eso Tú te has quedado Ahí bugueada ¿No? Vale Pues sin prisa Ah, ya te has desbudeado, eh Vale, un momento Vale, aquí tenemos la Food and Drink Que ya lo hemos visto antes Y voy a bajar abajo porque mirad todas las monedas que hay Y aquí es donde nos ha desconectado Antes, por favor, que no me desconecte Sí, sí, dispara, dispara Vale, corre, vamos a coger las monedas Ah, mira, y aquí tenemos balas exóticas Que aún no las hemos usado, las explosivas y tal Siempre se me olvida y nunca las uso Hay que empezar a usarlas, eh Al 1 y al 2 Aquí las granadas que hemos pillado Vale, voy a recargar esto rápido Que quedan 16 segundos aún Voy a recargar este arma mientras corro Porque si tengo el escudo sacado y paro ¿Vale? Vamos, vamos, perdonad Pero es que el Chroma está empezando a hacer cosas locas O sea, en el peor momento Lo hace Adre de todo Vale, vamos a concentrarnos en esta oleada Y luego intento arreglar el Chroma Vale, va Siempre pasa todo igual Va, que estamos en la oleada ya... 12, eh Esto es interesante, eh Mirad, y ya empiezo a correr lento ¿Veis? ¿Por qué corro lento? Me van a matar Me van a matar por correr lento Es que estoy flipando con lo de correr lento ¿Por qué corro lento? Va, regenerate Regenerate Recordad que solo se regenera una barra entre una barra Ahora, pum, vale Me van a cubrir aquí Vale, vamos a ver si podemos dar la vuelta por arriba Porque no me siento en una posición cómoda ¿Y veis que ya voy más lento? Bueno, le da 12, eh Tres más y salen cazadores Vamos a ver si podemos dar la vuelta por aquí Estaría bastante bien ¿Vale? Sí, sí que podemos Salimos por operaciones Qué guay ¡Hombre, amigo! Mira, te cojo... Mirad, mirad qué lento voy Es lo que os decía, ¿veis? Mirad cómo voy Mirad Madre mía Hay que fijarse bien en cada oleada Lo que nos piden, ¿vale? Y hay que prepararse para los... Para los cazadores, realmente No sé dónde voy a luchar contra ellos Me gustaba más Pierre93, eh Ya os lo he comentado Porque allí había Una estación de curación Y una metralleta En la misma habitación ¿Vale? Una pena que no se grabara Y la próxima vez iremos ahí Porque ahí será mucho más fácil Pasolear que este sitio Que este sitio es la bomba Madre mía Ah, solo queda... ¡Eh! ¡Rueda! Es que no me da tiempo a rodar Con esta velocidad ¿Vale? Mira, ¿sabes qué? Que me has cansado Mira cómo corre, eh Mirad, mirad cómo voy ¿Qué es lo que os decía? Que no se llegó a grabar Por lo del disco duro Mirad Esto es correr rápido, ¿vale? ¿Veis? Durante un tiempo No se sabe por qué Es penoso Joder, macho Pero muévete, tío Y eso que se queden bugueados ahí Yo estoy flipando Y mirad qué lento voy otra vez No, por favor No me eches Mirad qué lento voy otra vez, eh Mirad Mirad Es que no es normal A veces se buguean las armas Y no les hacen daño a los drones Vale, oleada, trece Mirad ¿Cómo puedo correr así? Es que no tiene ningún sentido A ver cómo vamos de armas Doscientas de esta Y... Seiscientas de esta Vale Tenemos que usar mucha esta Vale Aquí hay botiquines Que tenemos cuatro Granadas incendiarias Vale Granadas de las otras cuatro Vamos a empezar a gastarlas ¡Oh, no! Surceos Disruption Ah, vale Lo que más odio Es cuando me ponen Lo de que me quita vida Lo de la zona oscura ¿Vale? Lo de que no me... El filtro no me cura Eso sí que es complicado Mirad cómo voy corriendo ¿Pero quién me está disparando? ¡No! ¡No! Que con vosotros Tengo que gastar munición normal Y me le... Toma Bueno, vale Munición normal Punto Le están curando O sea que hay un médico por ahí Mirad así cómo voy a coger la tecnología ¡Muy! ¡Madre mía! Esa habitación está repleta ¿Eh? ¡Uh! Mucha apurada Hay mucha gente ahí Vamos a dar la vuelta Mirad están todas las máquinas aquí Vale Vale Ahora mato tu máquina Ahora te mato a ti Sí, tú acércate a mele Altito ¡Madre mía! Todo lo que me ha venido Venir, venir Así me gusta ¡Madre mía! Todos médicos encima Y escopeteros ¡Qué guay! Unos me destrozan el escudo Y otros me dan por saco la vida Recordar para matar a los médicos ¡Oh! Para matar a los médicos Sin tener que matar sus máquinas ¿Vale? Es darles muy a saco Me he quedado sin munición ¡Mirad! ¿Pero cómo puedo correr así? ¿Así cómo quieren que mate a nadie? Y encima viene otro escopetero Bueno, se la va a empezar a gastar ganadas ¡Uh! Me han quitado el escudo Y ni me he dado cuenta ¿Veis? Hay que estar siempre atentos al escudo Familia, siempre os lo digo Me van a matar ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me he equivocado de botón! ¡No! ¿Pero cómo pueden ser que los cinco enemigos estén? Es que se teletransportan, ¿vale? Esto está súper chetao Sí, hombre Encima una máquina de esas ¡No! ¡No! ¡Gasto botiquín! ¡Ya tengo el escudo, chavales! Es que no tengo munición encima, ¿sabéis? O sea, no es que el escudo me salve la vida encima Es que no tengo munición Me han pillado aquí en un fuego cruzados Con el médico que les está curando a este encima ¡Va, mele, mele! ¡Ole! Vale, ahora este El más importante es quitarle a este, ¿eh? Después del escopetero ¡Uf! ¡Qué chunga, eh! ¡Por poco, eh! Vale, que ya estamos cerca ¡Tres enemigos! ¡Sí! ¿Primero por quién? Ah, por el médico, efectivamente Recordad, tenéis que hacer mucho daño ¿Vale? Para que no le llegue a curar su máquina Lo que pasa es que ahora si él está mele Claro, es un poco más complicado Bueno, pues vamos a romper su máquina ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Dios mío, familia! ¡Otra vez nos han echado! Eh, vamos a hacer una cosa Voy a solucionar lo del croma Vamos a darle unas horas más Y mágicamente que estábamos en la oleada 13 Pues volvemos a la oleada 13 ¡Madre mía! ¿Pero cómo me hacen esto? De verdad De verdad Me quieren volver loco Está maldita Está maldita el sitio ese Ya está maldita la power plant Madre mía Nos vemos en la oleada 13 Ya Bueno, familia Oleada 13 en 13 segundos En 10 segundos Lo hemos conseguido, eh ¡Oh, no! ¡Corre! Que me van a joder No, que no se va a abrir Que quería abrirlo para vosotros 3, 2, 1 Lo he abierto Perfecto Hemos abierto una nueva Esto de paso ¿Pero cómo podría ser de lento? Es que esto es lo que no comprendo Pero corre, Dios Dios, corre Que tengo que Madre mía Que tengo que coger munición Que se suponía que había aquí dentro No me fastidies Que paso abierto esto ¡Oh, familia! Estamos muertos ¡Oh, estamos muertos! Por hacer el zoom normal Por querer abrir otra zona Bueno, vamos a... ¡Hola, hola, hola! No tengo munición Es que es con... Por eso se van a librar ¡Mira! Me quieren arrinconar ¡Uh! ¡Qué guapo, eh! ¡Familia! ¡Obreada 13! ¡Os lo he prometido! ¿Vale? ¿Pero cómo puedo ir así de lento? Es que el problema ahora es este El problema es que no podemos ir así de lentos Por el mundo O sea, de que... ¡Mirad! ¡Pero es que mirad! ¡Mirad! ¡Pero no podemos ir así de lentos! No podemos ir así de lentos, tío Esto está mal hecho Y encima sin munición ¿Dónde leches está mi munición? No, pero es que si voy tan lento No puedo... ¡Ay! ¡Adelantarme para pegarles! ¿Lo entendéis? Es que no puedo ¡Corren más ellos! ¡Ah! Eso está mal hecho Eso es un bujo o algo, eh Hay que averiguar qué leches es ¡Uf! Dime que por aquí puedo huir No sé dónde, pero... ¡No, no puedo huir! ¡Esto es una cámara secreta! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ahora sí que me dejan correr! ¡No va, hombre! Que el escudo no es infinito, eh ¿Cinco? Vale Más animado, Karen Feileu ¡Uf! Antes de la siguiente oledad necesitamos ¡Correr! Eso es lo que necesitamos, ¿vale? Porque necesito botiquines O sea, me sobra el dinero Ahora lo que necesito son Mirad Pero no puedo ir así de lento Es que eso es lo que no entiendo Es que eso es lo que complica todo Lo que complica todo Es que voy súper lento Te carga, te carga ¿No lo veis que voy súper lento? ¡Madre mía! Pero ultra lento, eh No, mira Voy a dejarme ese bichito Voy a intentar matar a este ¿Vale? Porque hay que ser listo ¿Vale? Vale Si un hostil que se va a quedar ahí Hasta que yo compre munición y vida ¡Eh! ¿Veis cómo esto está más bug... ¡Mira! Esto está más bugueado Que la leche ¡Mirad! ¡Mirad cómo corro ahora! ¡Lo estáis viendo! Por favor, decirme ¡Mirad! Decirme que lo estáis viendo, eh Os prometí que pasaría de la legada esa Y os enseñaría a los cazadores Pero igual esto ahora se buguea muchísimo Bueno, aquí me han engañado, ¿vale? Porque me han dicho que aquí había munición Y... Sí, sí, tú disparame Que te puedo tener ahí toda la vida ¡Mirad cómo corro! ¿Pero no lo veis que por un momento corro muchísimo? Esto es súper divertido Bueno, primero voy a... ¡Ah! Aquí está Y no me lo marca en el minimapa hasta que no estoy al lado ahora, ¿vale? Menos mal Munición Gracias Y medikits ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Familia! ¡Oleada! ¡Mira cómo corre! Está súper bugueado esto Sí, sí, que me electrocute esto lo que quieras, ¿vale? Ahora, a ver Esta zona lo que le falta es un esto de curación No me gusta mucho para los hunters, ¿vale? Pero necesitamos una máquina de estas ¿Vale? O sea que vamos a activarla al máximo 1500 por aquí Ya tenemos, ¿veis? Una torreta ¿Vale? Ahora vamos a volverla a subir Ugrade ¿Vale? 250 más No me deja, no sé por qué Ya está bugueado esto No, pero no te la cargues, tío No te lo cargues No me deja upgradear ¿Chá? ¿Chá, tío? Que aún no he recargado las armas Mira, ya vuelvo a ir súper lento ¿Pero veis lo súper lento que voy? Pero que no es normal Bueno, ¿veis? La torreta pues simplemente Mete disparos súper Que no hace daño ¿Vale? A no ser que me dejan upgradearlo Pero no me dejan upgradearlo No sé por qué ¿Vale? Mirad lo que le hace de daño, ¿vale? Bien poco ¡Madre mía! La torreta es una estafa Si me hubieran dejado upgradearla ¿Vale? No me dejan ¿Mantener? ¿Mantener qué? Ah, que es con otra tecla Que es con otra tecla ¿Sabes? Vale, el upgradeado al máximo, ¿no? Ah, no, al máximo ahora stunea Ah, cada una stunea Hace una cosa, ¿no? O sea, me estoy aquí Gastando el dinero para ¿Vale? Bueno, ahora mismo Stunea Hace fuego Y está en nivel 4 ¿Vale? ¡Ostras! ¿Y es una oleada de estas? ¡No, Dios mío! Una oleada de estas Antes de De los hunters ¿Sabéis? Sí, hombre Cámbiate de alma Solo te falta a ti esto Estas Os recomiendo hacer estas oleadas rápido ¿Vale? O sea, hacerlas rápido Es lo único que os tiene que ¿Eh? Hostia, que no me acordaba Que me tengo que curar, ¿sabes? Y casi la lío Hacerlas rápido No os digo nada más O sea, no lo voy a conseguir Porque estoy todo pacoto Oh, si quita daño ahora, ¿no? Oh Pero, Dios mío Que ahora hace mucho daño El brote ese Pero, y no corro Es que si no corro ¿Cómo lo voy a hacer rápido? Si el truco es hacer la oleada rápido Macho, el truco es hacer la oleada rápido Para que se quite el El veneno Y si no lo puedo hacer rápido Porque no corro ¿Cómo lo voy a hacer? Claro que le han causado daño crítico A una torreta Si no puedo correr A resucitarla Ni puedo hacer nada Dios mío Encima me he gastado Todos mis puntos Ya lo sé Que hay una fortificación De torreta en estado crítico Solo quedan cinco enemigos ¿Que dónde están? Porque como entenderéis Mira cómo corro Pero es que Esto está muy bugueado, tío Que no puedo correr así ¿No entienden? Que no puedo correr así Para hacer esto Que necesito curarme ¿Y los enemigos dónde están? Están allí a tomar por saco Madre mía Que mal hecho Voy a mirar Otra vez yendo súper lento Me voy a comprar botiquines Me voy a comprar botiquines Porque, o sea Esto está más bugueado Que la leche Ah, encima no me los compra Estupendo Más bugs No me los compra No me los compra No me los compra Muy bien Estoy muerto Estoy muerto No por culpa de los enemigos Sino por culpa de Ubisoft Que no va Que no va No me deja Pero que tenía el especial Que tenía el especial Tenía un late Que no se supone Que no lo ha usado Adrede para curarme Porque se supone Que me iba a curar Mirad la T Que está ahí libre ¿Lo veis ahí? Madre mía Familia Ya está O sea, no puedo Lo intentaremos otra vez O sea ¿Qué es eso De que voy así súper lento Y a veces súper rápido Y encima no me ha usado La T La T Ubisoft Que cuando voy a morir Se supone Es que no le ha usado Adrede, familia He dicho Voy a morir Pero la T Me va a curar Una mierder Bug Bug Más bug Más bug Bueno, pues hoy no hay hunters Nos iríamos a ver Piedad 93 a ver los hunters Porque he acabado De la powerhouse Familia He acabado de la powerhouse Que no puedo más Con la powerhouse Uy, uy, uy Se me cae todo De los nervios Ya está O sea, encima En la bodega Justo Que me estaba esperando Para los hunters Que podía haber Comprado tiquines Que tenía para hacerlo Todo Encima Ahí no me funciona El especial Muy bien Perfecto Y encima va súper lento Bueno, familia Espero que hayáis disfrutado Os enseñaros juntos En el próximo Prometido ¿Vale? Suscribiros Dar al like Y no, no, no Tranquilo Vale, vamos a ver Todas las cajas Porque cajas Cajas he sacado Todas las que queráis ¿Vale? Ya haremos un especial Abriendo cajas o algo ¿Vale? Pero voy a abrir Una de resistencia Para que veáis Lo que podéis conseguir En el tier 1 Conseguimos Una de delote Podemos conseguir Un amarillo Un equipo Que puede ser confidencial O no Y uno de tecnología ¿Vale? Simplemente lo abriríamos Y nos han dado confidencial Nos han dado una pistola De Banshee ¿Veis? Que mucha gente lo busca Puede salir en cualquier caja De cualquier tipo Y uno de tecnología De división Bueno, ahora sí Familia Se os quiere mucho Lo he dado todo Pero me hacen trampa Subisof Y nos suscribíos Dale like Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte